Un cruce en realidad telefónico, yo estaba hablando en radio, estábamos teniendo una entrevista en radio y vos habías sido muy crítico de la decisión de Zabaleta cuando dijo, le cierro el grifo a los planes sociales. Claro, en realidad en ese momento yo puse algo en las redes sociales en relación a las expresiones que había utilizado el Ministro sobre que los desocupados, los movimientos sociales que se estaban movilizando eran extorsionadores por justamente desarrollar una CAMP, una movilización y bueno, en realidad en eso creo que debería pedirle disculpas al Ministro a las organizaciones sociales porque quienes están reclamando sabemos que es por una necesidad, recordemos esos días que fueron de los más fríos del año, donde había familias con niñas, con niños acampando y eso no es porque la gente quiera hacer eso, sino porque tiene una necesidad atunciante. Parecemos Cristina, estamos todos yendo a la RAE, pero si vos buscás la extorsión es mediante las fuerzas tratar de hacer algo que el otro no quería hacer. En este caso era un Zabaleta que no quería, digo, no quería hablar de Zabaleta sin que esté Zabaleta acá. Yo me anoté el protocolo de Majul que dijo cómo era. Que no se habla. Que no se habla, yo me estoy estudiando ahora periodismo uno con Majul, pero la verdad me hubiese gustado que Zabaleta esté acá, pero lo cierto es que Zabaleta no los quería recibir y las organizaciones decían de acá no nos movemos independientemente del malestar que causaba para un montón de otros porteños que tenían que ir a trabajar, a dejar a sus pibes, a estudiar, a lo que fuese y no se movían de ahí. Y Zabaleta lo que dijo fue, con ustedes en la calle no voy a recibirlo. Bueno, eso es lo que me parece, digamos... Digo, pero de extorsión, si vos buscás finito, termina siendo... Es muy grave, digamos, porque es estigmatizar como hacen desde la oposición de derecha permanentemente a quienes se movilizan. En este caso, a los sectores más vulnerables, más humildes que estaban desarrollando distintas formas de lucha. Y creo que eso es completamente legítimo porque fíjate que lo que se consiguió ahora, este bono que han dado, inclusive el aumento de la tarjeta alimentar, ¿hubiese existido sin esas movilizaciones, sin esos acampes? Yo creo que no, digamos, yo creo que hay una relación entre las movilizaciones, las distintas formas de lucha y las cosas que se conquistan, no creo que... ¿Compartiste el diagnóstico que a la pasada recién hacía el ministro, pero como diagnóstico tuyo, de que no hay gente pasando hambre? No, para nada, mirá, yo creo que es una necesidad alimentaria enorme la que hay. De hecho, bueno, algunas cosas, obviamente ahora el ministro no está, pero él decía el tema de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Yo estuve hace poco en una movilización de alrededor de 40 escuelas de la Matanza, nada más, donde uno de los reclamos que había era el tema de los comedores porque no llega la suficiente cantidad de raciones para pibas y pibes. Y unos pibes, por ejemplo, estudiantes de una escuela de Virrey del Pino, cuando hablaron al finalizar la movilización allí, contaban que de 1.300 estudiantes que son, y que tenían antes 600, le daban comida a 600 pibes, bueno, ahora le dan a 300. Igual seamos juntos, no es que dijo que no hay hambre, sino que no registra que es el momento de mayor hambre en la Argentina. Bueno, yo lo que, bueno, por eso digo, más allá de lo que diga el ministro, yo me refiero a este elemento porque estuve ahí presente, porque estuve en otras reuniones donde había docentes que me decían que tenían que elegir a cuál de sus alumnas y alumnos le daba de comer. O sea, es una olla a presión porque no solamente ese es el problema que hay en las escuelas, sino que tener el problema de la precarización docente. Aulas con 60 chicas y chicos, 60, 60, porque faltan escuelas, y eso tiene que ver con una política de gobierno tras gobierno, no es solamente este gobierno, gobierno anterior, etc., de financiamiento de lo que es la educación pública, problema de infraestructura, etc., pero el problema del hambre es fundamental resolverlo. Y disenticen el diagnóstico. Quiero preguntarte algo que no tiene nada que ver, por ahí te toma de sorpresa, no sé si tenemos el tuit ahí, pero quería preguntarte honestamente si por momentos no te cansa que salís, digamos, a hacer un planteo genuino, digamos, que a vos te pasan cosas y te toman en joda, digamos, como la pelea entre Del Caño y Elon Musk, el dueño de Twitter, cuando saliste a decir, a ver, tenemos abajo, vos le contestaste, ¿no? Retuiteaste un tuit que había puesto... Elon Musk pone como que la extrema izquierda odia a todo el mundo, incluidos a ellos mismos. Y le contesta Del Caño, entonces era la pelea Del Caño más. No, lo que pasa es que, a ver, él hace referencia a que la extrema izquierda odia a todo el mundo, incluyéndose a sí mismo, dice, ¿no? Y hace una referencia a un proceso que hay en Estados Unidos, que, obviamente, a los ultramillonarios como él o Jeff Bezos, etc., les está molestando mucho, que es la sindicalización. El proceso de sindicalización, de hecho, se le llama la generación U de Unión, que se conquistó, por ejemplo, en Amazon un sindicato. Digo, es muy difícil en Estados Unidos hacer un sindicato porque la patronal gastó, no sé, 4 o 5 millones de dólares. Millones de dólares gastan en campañas, en contratar asesores para convencer a los trabajadores, convencer, extorsionar, etc., de que no tienen que sindicalizarse porque eso va a hacer que se va a ir la empresa, van a perder el trabajo. Bueno, es contra la corriente y se están formando sindicatos. Además, hay un fenómeno que se llama la gran renuncia, donde los trabajadores están renunciando a trabajos donde no le pagan lo que corresponde. Entonces, y hay un movimiento sindical, hay huelgas muy importantes, por ejemplo, de los trabajadores sociales ahora en Los Ángeles, más de 50.000 trabajadores que van a huelgas. Pero vos contestaste en serio, digamos. Yo lo que le contesté fue... Claro, yo lo que le contesté... Y te tomaron un poco en joda eso. Quizás no es una referencia individual, digamos, a Elon Musk. O sea, en el sentido de que uno no puede desconocer que el talento, lo que fuese, ¿no? Ahora, la apropiación del conocimiento y de la riqueza que generan los trabajadores, ¿no? Cuando uno dice que esta riqueza social... ¿Quién produce la riqueza? Bueno, lo que hacen estos millonarios es hacerse ricos explotando la fuerza de trabajo ajena. De hecho, lo dijo cuando Jeff Bezos viajó al espacio por un rato y gastó, creo que 5.000 millones de dólares. Cuando volvió, dijo, esto debo agradecérselo a... No lo podría haber hecho sin el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de mi empresa, a los que, por ejemplo, no deja ir al baño, a los que explota de manera brutal, pagan salarios que son la mitad de lo que necesitan en Estados Unidos para vivir. ¿Nicolás, ¿creen en la democracia como salida o apuestan a la revolución? Nosotros apostamos a otro sistema social y a una democracia mil veces mayor a esta, es decir, una democracia de las trabajadoras, de los trabajadores, es decir, toda la gestión de la economía, de la sociedad, tendría que estar en manos de las grandes mayorías y no de un pequeño puñado de grandes grupos empresarios monopólicos que en última instancia, más allá de que hay elecciones cada cuatro años en la Argentina, son los que gobiernan todos los días, los que gestionan son esos grandes grupos empresarios. Simplemente tengo medio segundo, pero ¿crees que va a ser importante la movilización de esta semana, digamos, de esta semana que arranca? ¿Tres días de movilización de los movimientos? Yo creo que va a ser muy importante y además me parece también relevante convocar a toda la juventud, a todos los trabajadores formales, que a pesar de que los sindicatos no convocan a movilizarse, deberían estar presentes. Yo creo que hay que unificar los reclamos de la clase trabajadora por trabajo genuino, por trabajo genuino, nosotros venimos insistiendo. Vienen de todo el país, ¿no? De todo el país, con la reducción de la jornada laboral, el reparto de las horas de trabajo para generar un millón de puestos de trabajo si empezamos aplicándolo en las grandes empresas. Ese es un reclamo de las organizaciones sociales, el del trabajo genuino. Y obviamente, en lo inmediato, el aumento, porque no se puede vivir 19 mil pesos, de los actuales potenciar trabajo, que no te alcanza para nada. De hecho, cuando se dice, viven de los planes. No, la gente trabaja en distintas changas, empleos informales, y es un complemento el potenciar o cualquier otro plan de asistencia y demás a esos empleos informales. Inclusive, bueno, Cristina dijo algo que nosotros venimos insistiendo hace tiempo, denunciando que los trabajadores formales, inclusive hoy, son pobres, muchos de ellos. O sea, Cristina está parida a la marcha. No, no. Para mí, creo que la disputa interna del gobierno que ustedes señalaban mucho recién, tiene que ver con el descontento de muchos sectores que apoyaron al gobierno por las políticas que ha llevado adelante. Y eso se expresó en las elecciones donde la izquierda fue la tercera fuerza. Y creo que ahí, quizás, ciertos discursos también son para evitar que muchos de esos sectores sigan viendo a la izquierda como una alternativa. Nicolás.